Hola, ¿cómo están? Buenos días, Televía Intercentrado del País. En ese momento, unen a esta hora nuestra señal en Guayaquil al instante. Hay algunas informaciones, mi neto nieta, buen día. Y que también vale conocer el número para que ustedes tengan cualquier inconveniente que nos puedan dar a conocer. Tenemos una línea de WhatsApp que está habilitada para ustedes, el 0969355555. Ese es nuestro número donde nos pueden enviar fotos, videos, nos pueden contar lo que está ocurriendo en su sector. Bien, 8 de la mañana con 13 minutos. Precisamente, precisamente a través de nuestra línea de WhatsApp, un ciudadano denuncia la inseguridad que se vive en Guayaquil. Nosotros lo denunciamos también a diario. Asegura que además que en dos ocasiones ha llamado al ECU 911, pero no ha obtenido respuesta. Y si la obtienen llega tarde. O sea, vamos a ver lo que dice. Es un video que se envió. País en Guayaquil, la inseguridad campeana. Me acaban de robar conjuntamente con un amigo aquí en este sector de la ciudad de La Vernaza Norte. Y estando a dos cuadras del UPC, la policía se demora más de 40 minutos en venir. Gobernador, usted comience con pie firme aquí, porque estos delincuentes hay que acabar. Estoy pidiendo ahorita los videos de aquí, de este restaurante, para localizarlos y ubicarles. Pero no hay una persona, de un cuerpo de inteligencia de policía o de alguna unidad especial que venga a tomar aquí procedimiento. A ver el tema de las cámaras y eso. La inseguridad aquí en Guayaquil está terrible. Así que por eso mejor que esto se militarice y a los policías les manden a hacer cualquier otra actividad. Llamo a 911 por dos ocasiones y no dan solución. ¿Ya ven? Una pena, Javier. A la buena de Dios. Aparte de la pena, el problema es que uno, aparte de estar desprotegido por la inseguridad, ¿por qué hay que decirlo? Estamos desprotegidos porque esto es de todos los días. Digo, aparte de eso, pobre ciudadano, llama dos veces al 911. Mejor ni hablemos. Después dice, tengo un PC aquí a dos cuadras donde me asaltaron. 40 minutos. 40 minutos para llegar. Y ahí, acá, dos cuadras. Porque seguramente le preguntan, oiga, ¿y lo reconoces? ¿Y cómo eran? Como que si uno anda cuando lo asalta, disculpa, ¿te puedo tomar unas fotos? Te preguntan lo más estúpido que te pueden preguntar en vez de decir, señor, ya vamos inmediatamente. Dígame, ¿cuántos eran? Da ganas, pero da ganas. Solo es de ponerse, Javier, dos segundos, dos segundos en esos zapatos. Sí, es verdad. Era hombre o mujer, negro o blanco, alto o bajo. ¿Cómo se llama? Sambo o Lassi. O sea, es indignante, crean. Indigna. Dos cuadras, uno, PC. Ciudadela, Bernal Sanorca, aquí en Guayaquil. Dos cuadras, 40 minutos. Oiga, ni a pie, pero ni a pie. Uno se hace 40 minutos, dos cuadras. ¿Cuál es la excusa? Yo ya sé cuál es la excusa. ¿Cuál es la excusa? Estaban rondando. Ah, ok. No estaban en el UPC en el UPC. Estaban en ronda. No, ahí en el UPC tiene que haber uno, que sea para que juegue boli. Pero uno tiene que haber. ¿Sí? La verdad es que... Y por último... Ok, María Antonieta. Estaban en ronda. ¿Aló? Movilízate a la cuadra, manzana, tal, pues, si andas en ronda con tu vehículo de la policía. O sea, y no me digan que ese UPC se encarga del norte de Guayaquil. Pues sí, pues ya son capaces de que nosotros cubrimos 20.000 cuadras. Bueno, entonces ahí sí estamos mal, pues porque no alcanzan a ayudar a nadie, pues entonces. Porque el UPC hay... Vea, de donde dice este señor es el UPC, más adelante hay otro. Más adelante hay otro. Para quienes transitamos por la urbe porteña, sabemos por dónde caminamos y dónde están los UPC. Entonces, capaz dicen es que no había personal. ¿Usted no se acuerda que asaltaron frente al destacamento este de la policía que está en la perimetral, que asaltaron al bus? Y aquí lo mostramos, el guiri. Y cuando fueron, no había nadie. No había nadie, pero eran las 8 de la mañana. Es terrible. Y como yo decía, Javier, vas a ponerse dos segundos en los zapatos de ese ciudadano para que uno sienta realmente la indignación y tenga sumamente claro que hoy es él. Mañana puede ser cualquiera de nosotros, porque vivimos en esa zozobra y en esa inseguridad en cada rincón del país. Y en este caso, pues aterrizamos en Guayaquil. Y la impotencia de que no puedo hacer nada. Que no puedo hacer nada. Y que si llaman... Y el peligro. Y el peligro, porque hasta por no tenerlo matan. Exactamente. Y llamar a la policía en 40 minutos. Esa es la segunda parte de la tragedia, Javier. Sí, es verdad. La falta de respuesta. Eso va sumando, va sumando. Exacto, falta de respuesta. Es todo, es todo. O sea, el problema es grave. Después no digan que no decimos. Ahí está. No lo digo yo. No, me da ganas de repetirlo para que la gente entienda. Ahí lo dejamos nomás. Entonces, claro. Más policías, más armamento, más carros. ¿Para qué? Si a dos cuadras hay un UP6 y se demoran 40 minutos. Insisto, caminando llegan en 10 minutos. Caminando. No nos van a decir, es que el carro está dañado, que no había combustible, que la... Y si están en ronda, aló, movilízate a la manzana de tal de Bernal Sanor. O a la calle tal por Bernal Sanor. Andes en carro. Ya había dos que ir. Te corrió por otro lado. O sea, demorase unos minutitos, pero no 40, 40 minutos después ya. Me voy a milagro y cómo está. Ya salió, ya salió de la ciudad. Pero bueno, vamos a continuar. 8 con 8. Oígale, cuénteme. Cuénteme. Los propietarios de las furgonetas, ustedes se acuerdan, esas que realizan los recorridos de los cerros Santa Ana y del Carmen. Ahí es el programa. En el centro de Guayaquil, sí. Bueno, pues ellos rechazan este nuevo servicio que nosotros presentábamos, que brindan desde este martes, justamente ayer lo presentábamos, ¿no? Que habían sido legalizados en la zona. Bueno, aquí está el rechazo. Bueno, según los conductores, ellos desarrollan esta labor desde hace 20 años. Las furgonetas pequeñas. Las furgonetas, ajá. Este es el nuevo sistema de transporte que fue autorizado. Por el que se están quejando. Exacto. Y no quieren ser desplazados por los nuevos recorridos que ofrecen los buses que ya están organizados. Reclaman, además, que la nueva cooperativa se adueñó de sus paradas y rutas. Entonces, es que están exigiendo al municipio que a estas furgonetas pequeñas los traen a otros sitios a trabajar para mantener, obviamente, a sus familias, ¿sí? Sí, porque también necesitamos, ¿no?, al ingreso económico. Pero, bueno, yo digo, ¿por qué no los ayudaron a invertir a ellos mismos, buscándole una línea de crédito, a los que tienen esas furgonetitas pequeñas, y ustedes mismos háganse cargo del tema? Claro, porque, mire, hay usuarios que prefieren mantenerse con las furgonetas porque se pagan 20 centavos, pero hay otros que pagan 30 centavos, pero dicen que van más cómodos. Ah, también. Bueno, no sé si es verdad, yo, si he visto esas furgonetitas, iban como sardinas. Acá dicen que están más cómodos, pero bueno, eso ya... El brazo lo sacaban por la ventana y la pierdan por la puerta. Pero, entonces, ¿hay mercado para todos, pues? El tema es, es que ya cuando usted tiene tantos años dándole un servicio con las furgonetitas... Claro, y viene este nuevo servicio, claro. Más cómodos, en fin. Pero, bueno, es que hay que irse modernizando también. También, claro. Lo que hubiera sido que a ellos se les dé una línea de crédito y explicarles, señores, ustedes pueden comprar, no este bus, pero una cuestión mucho más viable, ¿no? Entre esa y la furgoneta, si hay otras, otras van, que tienen... Opciones, opciones en el mercado. Hay otras opciones que tienen, de pronto la furgoneta tiene capacidad para 3, 6, 9 pasajeros, la pequeña. Hay otras que tienen para 14, hubiera sido eso y no el bus grande como el que estamos viendo en pantalla. Pero, digo, le hubieran dado la oportunidad a ellos, ¿no? Ayudándolos con líneas de crédito y buscando la salida. Bueno, 8 con 11 minutos, porque ya... ¿12? Ah, ¿qué pasó con el productor y se fue a otro nivel? De largo, se fue de largo. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, junto a los directivos de EMAPAC, constataron el inicio de los trabajos para dotar de alcantarillado sanitario, los sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio y Casa de Tigre y también Janet Doral. Esto, todos los sectores en el noroeste de la ciudad. Cerca de 60 mil habitantes son los beneficiados con esta obra que tendrá un plazo de ejecución de dos años para dotar de alcantarillado sanitario a estos sectores. La burgumaestra indicó que con este trabajo se busca precautelar el bienestar de la comunidad y reducir enfermedades epidemiológicas. Bien, por el municipio de Guayaquil, entonces, junto a los directivos de la EMAPAC, que ayer pudieron constatar el inicio de estos trabajos para dotar de alcantarillado a estos populosos sectores de Flor de Bastión, Valerio Estacio, Casa de Tigre y Janet Doral en el noroeste de la urbe Potenia. 8 con 12 minutos. Nos parece que si vamos a la pausa... Hacemos la pausa, pero ya volvemos, no se vayan a los teléfonos. Bien, 8 con 15 minutos. ¿Se acuerdan de los Balcones Floridos? ¡Ay, sí! Bueno. Inicia ya. Esta es la segunda. La segunda edición, correcto. Es la segunda edición de este concurso Balcones Floridos, organizado por el municipio de Guayaquil. Miren ustedes qué belleza. El objetivo, precisamente, embellecer. Embellecer los barrios de la ciudad utilizando materiales, eso sí, ecológicos. Ecológicos. El jurado deberá, entonces, elegir a estos 18 ganadores, por lo que empezó a recorrer en algunas cooperativas como Virgen de Montserrat, Derecho de los Pobres, Paquita Guillén, entre otras, para ir viendo cómo están estos Balcones Floridos que en su segunda edición ya están ahí y que el jurado tendrá que calificarlos y decidir quiénes son los que mejor están presentados. Hermoso, hermoso realmente. Lindo. Toda la creatividad y todo el talento y el color también. Un poco también para levantar la autoestima a estas personas de estos sectores populares. Sí, sí. Y bueno, continuamos, en cambio, en otras noticias. Con normalidad se da este proceso de vacunación, continúa, contra el COVID-19 en estos puntos que han sido habilitados por el municipio de Guayaquil. De hecho, me inició la inmunización a los médicos residentes y también a los pacientes del Instituto de Neurociencias. Son 306 dosis que recibió el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil para llevar a cabo este proceso. Esto se da luego de la petición hecha al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y a la ministra de Salud, Jimena Garzón. Felices de recibir acá ya las vacunas. En el caso de mi área son 170 usuarios vulnerables. Se van a vacunar 110 pacientes del área de hospital y 20 pacientes del área de UCA. Tal como lo establece el protocolo, los pacientes y médicos residentes primero pasaban por el área de digitalización, luego recibían el medicamento y posteriormente pasaban al área de observación. Gracias a Dios, todo bien hasta aquí, está todo bien y hemos recibido la vacuna de Pfizer. Mientras tanto, continúa con normalidad el plan de inmunización en los puntos municipales. Decenas de personas llegaron al Instituto Técnico Bolivariano en la Tarazana para recibir la fórmula. Está muy rápido, muy atenta la atención aquí. Por fin ya ha llegado la hora ya de vacunarme. Jorge Seri, Telerama Noticias. 8 con 17, vámonos. Nos fuimos. Vámonos, un abrazo, mañana nos volvemos a encontrar. Gracias.